¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by the Functional Foods. Yo soy Estefany y les voy a estar compartiendo recetas muy ricas, muy fáciles de hacer y lo mejor, endulzadas con mi endulzante favorito, Monk. El día de hoy vamos a hacer una rica receta agridulce. Vamos a hacer unos ricos tacos de hongos con mango. Veamos qué ingredientes necesitamos. Los ingredientes que vamos a utilizar va a ser Monk en nuestra versión granulada, hongos, mango, cebolla blanca picada, puedes también usar cebolla morada si tienes en casa, puré de tomate, este es natural hecho en casa, de condimentos tenemos ajo en polvo, orégano, vamos a ocupar limón, salsa chipotle, sal y pimienta. Yo ya tengo aquí picado lo que son la cebolla, los hongos y el mango. Voy a terminar de picar un poquito más los champiñones y mientras vamos a poner a sofreír en un sartén previamente caliente con un poco de aceite de oliva la cebolla. Listo, ya tenemos aquí la cebolla, la sofreímos un poco con aceite de oliva y ahora sí voy a agregar mis champiñones picados. Vamos a remover un poco. Ahora lo que vamos a hacer es condimentar, voy a agregar un poco de sal, un poco de pimienta negra, unas gotitas de limón, le volvemos, vamos a agregar la salsa de tomate, ya le puse 3 cucharadas, vamos a agregar también la salsa de chipotle, aquí va a depender que tanto te guste picocito, vamos a revolver muy bien, ahora sí vamos a terminar de condimentar con un poco de ajo en polvo y de orégano, no saben qué olor más rico está desprendiendo. Vamos a agregar una cucharada de monfeu, así está bien, vamos a revolver, y por último vamos a agregar cachitos de mango, este ya está bien maduro, este va a estar súper dulce, vamos a agregar cachitos de mango, vamos a terminar de cocinar, apagamos y ahora sí vamos a servir. Yo los voy a preparar con hoja de lechuga, puedes también prepararlo con tortillas, con lo que más te guste. ¡Qué rico! Esto perfectamente lo podemos aplicar, para una rica comida, o para una botanita, puedes hacer también tostadas, lo que más se te antoje, para acompañar. Puedes hacerlos también rollito, o simplemente como taquito. ¡Listo! Vean qué delicia, ahora sí vamos a probarlos. En verdad que está delicioso esto, lo tienen que hacer, les va a encantar. Pues ahora sí, espero que les guste esta receta, que lo disfruten mucho, y pues nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Buen apetito!